Nadie como tú Estoy tan solo y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil que no olvido todo Nadie como tú sueña entre mis brazos y muere despacio cuando me acaricias Nadie como tú enciende mi alma, se entrega y me calma Cuando me acaricias, pero estás tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te tengo a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tú Me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando despertamos Nadie como tú Me ayuda a seguir, me ayuda a vivir Cuando despertamos, pero estás tan lejos Yo estoy tan solo y mi carne es débil Mi fuerza es tan leve, mi fuerza es tan leve Mi fuerza es tan leve, que lo olvido todo Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti